¡Hola a todo el mundo! Bueno, por fin he tenido un ratito para hacer este review prometido sobre la zapatilla nueva de Trail de Brooks, el modelo Brooks Catamon, con el cual, para el que no lo sepa, pues tanto el entrenamiento, preparación como el propio reto lo realicé con esta zapatilla de correr 479 kilómetros en 10 días por el camino del norte, camino de Santiago, en el cual me encontré con todo tipo de terreno. Ahora mismo esta zapatilla llevará unos 900 y pico kilómetros y creo que es justo el momento perfecto para hablaros de ella. Bueno, para el que no sepa nada de esta zapatilla, lo primero que nos llama la atención es esta línea. Bueno, no, lo primero que nos llama la atención es el color, pero una zapatilla blanca, por fin. Una zapatilla blanca y azul clarito y preciosa y bonita para correr por la montaña, ¿por qué no? Claro que sí. Y más uno a este diseño, a este color de la Catamon. Una vez dicho esto, bueno, pues la línea es algo que llama muchísimo la atención. Todo el mundo que vea esta zapatilla diría que sí, es una zapatilla de asfalto y no de trail. Aparte es una zapatilla ultra ligera, hablamos de unos 265 gramos en un 42 y medio caballero y unos 240 y algo gramos en señora. Para ser un calzado de trail es muy ligero. En cuanto a lo que viene siendo la pisada, es una pisada neutra, está pensado para correr distancias maratones o ultramaratones, ultradistancias. Y a unos ritmos, digamos, rapiditos o pensada para competición, podríamos decirlo. Una vez dicho esto, vamos a ir diseccionando toda la zapatilla para que más o menos conozcáis qué es lo que tiene esta Brooks Catamon. Lo primero que... bueno, pues vamos a hablar del upper, de toda esta zona del calzado de arriba, que se trata de una malla transpirable, es muy comodita, es elástica y demás. Por dentro todo este upper va con un refuerzo de ante, que es mucho más comodita, por dentro es muy blandita. Y como veis aquí tenemos este, digamos, guardabarros o tapabarros, este TPU, que es como si fuese una... como una goma termosellada, ¿vale? ¿Se observa? Aquí con unos franjitas, igual que aquí, para drenar, ¿vale? Aquí tenemos un detallito, my clue, para escribir si queréis. Y bueno, pues principalmente esto sería lo que es el upper. Tenemos también una lengüeta finita, elástica. Por dentro, a ver si es transparenta. Parece, ¿veis? Como si fuese un panal de abejas. Esto da... A circulitos, ¿vale? Y esta lengüeta va unida por, bueno, por una gomita, ¿vale? Es entera, por lo tanto no se mueve, que es algo que a mí me molesta mucho. Cuando corro que se me mueva la lengüeta para todos los lados. No se mueve, cero, en absoluto. Va sujeta con una goma. Hablamos también de, bueno, pues este... Esta gomita que lleva aquí para sujetar el cordón. Y el cordón es un cordón plano que a mí personalmente no se me desata. Tiene muy buena... Es como un cordoncito así muy blandito, muy suave y de forma plana que hace que no se desata. ¿Vale? No se deshaga. Una vez dicho esto, también, bueno, tenemos aquí este velcro para las polainas. Y aquí también agarraríamos la otra polaina. O aquí adelante, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, de toda la zona de arriba de la zapatilla, vamos a la zona importante. Donde yo creo que Brooks ha apostado con este modelo de Catamon. Y es en la zona de la suela. Y es que si ya conocíamos esta goma EVA, esta DNA, que es el tipo de goma, ¿vale? De la media suela que utiliza Brooks. Pues ahora tenemos ese flash revolucionario que se trata de una infusión de nitrógeno, ¿vale? ¿Qué ha hecho esta nueva tecnología flash? Bueno, pues lo que va a conseguir es que sea un calzado mucho más blandito, más esponjoso, mucho más ligero. Y que la sensación de pisada, ¿vale? Reduzca muchísimo el impacto, pero a su vez tenga un retorno de energía mucho mayor. Casi, bueno, pues podríamos pensar como en una zapatilla de asfalto, ¿vale? En la cual se piensa en ese retorno de energía. Y con este modelo lo han conseguido, ¿vale? Aunque sea un modelo para trail. La suela se divide en tres partes. Media suela, que es la que acabo de comentaros, con ese DNA flash. Y tenemos aquí esta suela, que bueno, para mí ha sido uno de los puntos más importantes y más sorprendentes de esta zapatilla. Este taqueado, este trail track, que aunque no se vea un taqueado muy profundo, ¿vale? Con esta forma multidireccional, agarra como Cristo. O sea, esto agarra muy, muy, muy bien. Los terrenos por los que yo me muevo son arena, piedra suelta y cuesta muchísimo que una zapatilla, por muy buena que sea, no resbale. Pues este taqueado así multidireccional y este tipo de suela, la trail track de Brooks, lo ha conseguido. Me funciona muy, muy bien y me agarra muy, muy bien. A su vez, digo que estuve también en el norte, haciendo el camino de Santiago, en terrenos húmedos y que funciona perfectamente. Se adapta muy bien, es muy polivalente tanto a terrenos secos como mojados. A mí lo que más me interesaba era el tema de la arena y ha probado totalmente, ¿vale? Por último, aquí vemos esta plaquita de aquí negra, ¿vale? Que se trata de la Ballistic Rock Shield, que es una placa para las rocas, ¿vale? Anti-impacto de rocas que iría desde el metatarso hasta la zona del puente, ¿vale? Esta zonita de aquí iría con esa protección, esa goma eva endurecida que se llama en Brooks Ballistic Rock Shield. Bueno, maravilloso esto de poder ver el vídeo y decir, ¡Ostras, se me ha olvidado que tiene un drop de 6 milímetros! Y también a comentar que la zona trasera, ¿vale? En la zona del talón, la forma es un poquito de semibotín, es decir, que sube y protege un poco más esa zona bastante importante de los tobillos y de la zona trasera en trail. Y ahora sí, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado, darle like, comentar, compartir, lo que queráis. ¡Chao!